Hola, de nuevo amigos, amigas. Bien, espero que estéis bien, os mando un saludo. Vamos a realizar una práctica de lo que llamamos el yoga chino o qigong. Esa vez que son ejercicios que nos activan la energía, nos armonizan y como en el vídeo anterior hemos realizado una práctica de autocalentamiento, de automasaje, pues ahora vamos a realizar unos ejercicios que son complementarios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar llevando las manos a Tantian, llevamos primero la mano derecha, las mujeres, los chicos, la izquierda y vamos a quedarnos ahí en un instante, concentrándonos en ese espacio que para los chinos es el almacén de energía. Llevar la atención al vientre, nos sitúa en el presente, nos centra. Realizamos varias respiraciones abdominales, suaves y relajadas. Muy bien, y ya vamos a iniciar una práctica de qigong para los pulmones. Vamos a empezar inhalando y dejando que ambos brazos se abran hacia los lados como si fueran unas alas. Y al exhalar vamos bajando un poquito la pelvis, enraizando con las rodillas un poquito flexionadas y volvemos. Y lo repetimos. Inhalamos, abrimos, exhalamos, enraizamos. Y vamos repitiéndolo, consciente del aire que entra y del aire que sale. Inhalo y exhalo. Este ejercicio se puede repetir las veces que deseemos. Nos ayuda a abrir la respiración, activar nuestros pulmones. Muy bien. Lo hacemos una vez más. Y relajamos. Ahora al inhalar el brazo derecho sube a la altura del hombro y al exhalar es como si empujásemos con la mano, enraizamos, flexionamos un poquito de rodillas. Inhalamos, exhalamos, exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Ahora cambiamos con el brazo izquierdo. Inhalo, exhalo al bajar. Nuestra actitud es una actitud tranquila. Tranquila. Estamos relajada. No tenemos prisa. Tenemos todo el tiempo. Y lo hacemos también tres veces. Ahora inhalamos, subimos el brazo derecho y lo llevamos atrás y abrimos y giramos la cabeza mirando esa mano que va en torsión. Al exhalar volvemos y hacemos una exhalación que alargamos hasta que desciende el brazo. Y lo repetimos. Inhalo, abro, expando. Retengo con los pulmones en lleno y al volver voy vaciando. Exhalo. Y una vez más. Muy bien. Haremos tres veces. Y cambiamos ahora con el brazo izquierdo. Inhalamos. Muy bien. Ahora desde ahí vamos a hacerlo con ambos brazos. Inhalamos. Abrimos, expandimos el pecho y al exhalar volvemos y enraizamos. Inhalamos. Sentir ahí como los homóplatos se unen atrás y como se expanden a la vuelta. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Un paso a la derecha. Enraizamos y abrazamos la energía. Las manos cruzan hacia los hombros. Sale el brazo izquierdo hacia la izquierda y los dedos índice y corazón se estiran hacia arriba. El pulgar hacia abajo. Con la mano derecha voy a imaginar que cojo la cuerda del arco y voy a ir estirando, tensando. Exhalamos. De nuevo un paso al centro y hago un paso a la izquierda. Y lo repetimos. Inhalamos. Y sale el brazo contrario, el brazo derecho. Inhalamos. Y vamos cambiando. Al tirar inhalo. Tenso. Retén un poquito. Al exhalar vuelvo. Aquí también trabajamos meridiano del pulmón y corazón y fortalecemos piernas. Bien. Lo dejamos ahí. Los ejercicios se pueden repetir las veces que queramos. Y vamos al siguiente. Entonces ahora en el siguiente. Vamos a subir los brazos por delante. Los pulgares vienen hacia abajo. Inhalamos. Hacemos una inhalación larga. Aquí estiramos los brazos y al exhalar bajan. Y vienen de nuevo delante. Inhalamos. Inhalamos. Abrimos. Exhalamos. El pulgar empuja. El pulgar empuja. Inhalamos. 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 Se purifican. Muy bien. Y de nuevo, deja que tus manos vayan a tan bien. Y puedes balancearte suavemente hacia adelante, hacia atrás. Conecta con tu respiración. Y tu respiración, siente como tu respiración ahora está abierta, se expande. Y puedes alcanzar a todos los seres y a todas las cosas a través de tu respiración. Recordamos que a través de la respiración todos estamos conectados. Todo se comparte. Bueno, pues estos son los ejercicios que habíamos practicado para activar la energía del pulmón. Gracias. 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 Gracias.